Tenemos la gran mayoría de las juntas parroquiales de la provincia, lo que nos permitirá tener los siete escaños de las juntas parroquiales en la Cámara Provincial, más los consejeros, más los alcaldes con los que hemos ganado. Sumado a eso, el prefecto y la vice-prefecta que también hacen cuero en la Cámara, eso nos va a poder dar gobernabilidad, pero el hecho de que tengamos gobernabilidad de una mayoría no quiere decir que se excluya a ningún alcalde en el trabajo y en la coordinación. Más bien, ya digo, el día de hoy estaremos cursando la invitación, acabo de toparme también con el señor alcalde de Gualaseo, el licenciado Juan Diego Bustos, más bien el llamado a todos los alcaldes de Alianza País a que nos sumemos por la provincia. Ahora, dicen que difícil la tiene el ingeniero Marcelo Cabrera, ¿no? Porque la mayoría son Alianza País los concejales. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo diría que lo mejor que le ha pasado a Marcelo Cabrera va a ser que va a tener una fiscalización. Es lo que le ha pasado a Presidente Correa, lo decía yo cuando estuve candidato a la Asamblea, la falta de fiscalización, la falta de seguimiento a veces hace que no se tomen los correctivos a tiempo y que a veces nos perdamos en la línea, como le pasó ahora a Presidente Correa.